Si no, recordás la contraseña de tu cuenta de Gmail, pero tenés abierta la cuenta en el celular Lo que podés hacer es venir acá a la bandeja de entrada Y arriba vemos que tenemos un menú, dice buscar correo Y a la derecha tenemos una foto de perfil, que en este caso yo tengo un loguito negro Pinchamos ahí Y vamos a gestionar tu cuenta de Google Se nos despliega un nuevo menú, tengo inicio, información personal, datos y personalización Y nos interesa a nosotros seguridad Venimos a donde dice iniciar sesión en Google, contraseña Última modificación, 28 de octubre de 2016 Pinchamos en ese lugar Y nos pide la contraseña que está vigente, pero no la recordamos Entonces vamos abajo a la izquierda donde dice has olvidado tu contraseña Y acá tenemos uno de los métodos para recuperar En realidad Google nos va a ir ofreciendo distintas posibilidades Porque Google necesita asegurarse que somos nosotros efectivamente los dueños de la cuenta Entonces efectivamente supongamos que no recordamos ninguna contraseña que hayamos tenido Por lo tanto vamos a probar de otra manera Y otra de las formas que nos ofrece es por medio del celular Que está vinculado a la cuenta Si nosotros creamos la cuenta desde el celular es muy probable Desde el celular que tenemos ahora en la mano Es muy probable de que ese sea el número al que la cuenta está vinculada Entonces podríamos por ahí darle sí Y nos van a enviar un SMS al número en cuestión Y con ese número nosotros vamos a poder verificar Después nos va a llegar y nos va a pedir que copiemos los dígitos Que nos aparece el código que nos aparece en el SMS Lo pegamos acá y listo, se recupera la cuenta Y así dependiendo de qué datos nosotros disponemos Por ejemplo nos va a ir pidiendo Supongamos que no es la opción Con el que se creó la cuenta Entonces vamos de nuevo a probar de otra manera Y me va a pedir otra información Para asegurarse de que nosotros somos quienes decimos ser Y eso sería todo Tenemos que ir probando y viendo con cuál de las opciones Google nos reconoce Y qué datos nosotros sabemos de los que posee Google